Pueden coger, todas las que quieran las pueden coger Me regaló una a mi Pero si usted quiere que le regalen las cosas y no las podemos regalar Solamente es para que ustedes conozcan la historia Cómo eran los teléfonos, cómo eran las cámaras antes Esto es lo que era antes, lo que había antes ya Así eran los teléfonos antes, Arlene Esto es de verdad Sí, todo eso es de verdad Dale una cámara de verdad también Y esto es de verdad Todas son de verdad, todas Ay, mami Ninguna es de mentiras Jorge, mire la cámara Saludé la cámara Mire, y miren esto Ay, ¿dónde está la pila? ¿Dónde está la pila por aquí? Ah, no está la pila Sí Te voy a mostrar un viper, pero no No está la pila No, yo no me acuerdo de los viperes ¿No? Jorge, mira el micrófono, vea ¿Dónde? Míralo aquí, vea Miren cómo eran los radios antes, vea, mire Las grabadoras Las grabadoras, vea No eran aquí, pero acá eran las grabadoras, vea Y el topo y acá Y allá está el aerófono Allá es otra cosa Jorge, mire el micrófono aquí Y por acá están las estufas ¿Ah? Por ahí están las estufas Estas eran las películas antes, vea No, ya, ahora son CDs Estos eran antes, antes De beta, de H Estos eran los CDs antes, vea, Jordi Mire, vea, estos eran los CDs antes, vea Toque los colos y verás Estos eran los CDs antes Eso En eso eran las películas Mamá mía A ver, si usted quiere que su mamá le regale todo Mamá, quiero esta ¿Sí? Sí Yo le la presto, pero no le la regalo Después la trae, ¿sí? Sí, se la presto No, Jordi le pierde No, Jordi le pierde No, él la trae después Él la cuide y después la trae ¿Esto qué es? ¿Eso? Dígale a su mamá qué es Ella la explica Ajá, eso Pero no veo nada ¿No tiene fotografía adentro? Está por un ojito No ¿Y ese verde que está allá? Está el verde ¿No tiene nada? No, está ¿Y ese allá? ¿Pan? Sí, perdón ¿Ese ahí tiene? Sí, sí, tiene Pero una foto que ya Ya está muy borrosa Parece 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 que para un fanta No sale la cabeza y los pies, mire, era Ah, sí Venga, yo quiero Venga, mira Venga, mira ¿Venga, mira? ¿Ese es el fantasma? Es el fantasma de Silo Ahí, ahí era Ahí era Las cámaras antes Vea, sí Metía las fotos antes Los negativos, sí Ajá Antes Antes